He quedado ilusionado, enamorado De ti, del cuerpo que tienes, tú que me hiciste este amor Que solo vivo pensando, entusiasmado Que pronto voy a tenerte, dentro de mi corazón Y solamente fue un instante que pude mirarte y me entregue enseguida Y el corazón tú me fechaste con solo mirarme, virgencita linda Tanto que tú me impresionaste y tuve que callarme lo que yo sentía Porque se encontraban tus padres y no pude hablarte, virgencita linda Pero es que yo soy un luchador, y sé bien que te voy a tener Te voy a entregar mi corazón, hoy pronto vas a ser mi mujer Te voy a entregar mi corazón, hoy pronto vas a ser mi mujer Y una virgenita que llevo a mi vida, va a ser mi señora Que linda es la vida, hoy pronto vas a ser mi mujer Pero es que yo soy un luchador, hoy pronto vas a ser mi mujer Te voy a entregar mi corazón, hoy pronto vas a ser mi mujer Más amores que he tenido Y no es lo mismo, porque tú eres diferente, por eso es mi amanecer Que ilumina mi camino, orgullecido Me siento de conocerte, dichoso me vas a ser Y mi Dios debe de cuidarte, pa' que puedas darte de ti lo más bello Porque el mismo me mando a darte de mi lo más grande y yo te lo entrego No tienes por qué preocuparte, porque voy a amarte, voy a ser tu dueño Voy a vivir para cuidarte y para entregarte todo lo que tengo Pero es que yo soy un luchador, y sé bien que te voy a tener Te voy a entregar mi corazón, hoy pronto vas a ser mi mujer Te voy a entregar mi corazón, hoy pronto vas a ser mi mujer Y una virgenita que llevo a mi vida, va a ser mi señora Que linda es la vida, hay cuando más brinda, estas lindas cosas Pero es que yo soy un luchador, y sé bien que te voy a tener Te voy a entregar mi corazón, hoy pronto vas a ser mi mujer Te voy a entregar mi corazón, muy pronto vas a ser mi mujer